Abriendo el compás de la pierna, los 360 grados, ándale, ahí le va mijo, ahí lo tiene, lo está cazando, lo está cazando, punca el tambor de guerra ingeniero de audio, ándale pues, ahí le va, ahí le va, ahí lo tiene, se abre el infierno, ahí está el hombre, ahí al látigo, ahí está la revamparamba, ahí sigue el hombre, las dos manos al viento, está volando, está luciendo, ándale Dios, se va, se va, se va, acómoda, quíteselo, quíteselo, quíteselo por mí la suya, ándale, échele el lazo, vaya vaya todo eso, se lo hiervo, se fue, se fue, oye que hablar vaya demonio, ni modo tuvo suerte.